Vení a ser parte. Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro, a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas, con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate. Conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucuman.com Instagram Fundación del Tucumán WhatsApp 381 65 12 222 Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta, la primera actividad que organizamos dentro de lo que es un ciclo que está orientado principalmente al tema de darle algunas herramientas a las pymes y a los emprendedores. Antes de comenzar y como para ubicarnos, para ver a ver quiénes somos, les hago una pequeña encuesta. Ustedes pongan lo que entienden que mejor lo describe a cada uno. Les muestro los resultados. Los que están abiertos, o sea, estas posiciones que de alguna manera están referenciadas, que no son otros, son aquellos que yo creo que mejor van a aprovechar todo esto que vamos a ver hoy día, lo cual no significa que la otra persona no pueda aprovecharla igual. Así que, ¿por qué? Porque los cuatro primeros forman parte de lo que es el tema de las empresas o de los emprendedores y la parte de los consultores o docentes porque principalmente son aquellos que tienen hoy un rol de apoyo hacia las pymes y emprendedores que es importante encarar. Vamos a comenzar con la presentación propiamente dicha. Lo primero que me gustaría es clarificar qué es lo que ustedes pueden esperar de esta webinar. Ustedes de acá se pueden ir contentos, o pueden decirse, che, al final no sacamos nada en claro, pero todo tiene que ver con una cuestión de con qué expectativas han venido acá. Entonces a mí me gusta siempre clarificar eso, las expectativas. Y como soy ingeniero de base y me gusta simplificar la realidad a partir de ecuaciones, me encanta esta ecuación que les comparto acá, que dice que básicamente el nivel de satisfacción es igual a la experiencia vivida menos las expectativas. Si tus expectativas son muy altas, por más bueno que sea la experiencia que vivas, nunca va a salir satisfecho. Entonces, por eso les quiero contar qué no es lo que se van a llevar de esta webinar. Esto no es un taller ni un programa, en el sentido de que no tenemos tiempo para profundizar algunos temas. Para que tengan una idea, ustedes, nosotros en la fundación tenemos un programa que se llama Programa Anual de Empresas Perdurables, PADEP, que lo dictamos con materia bis, que son casi 100 horas, en las cuales se ve todos los aspectos de una empresa. Son 100 horas. Es muy importante hacerlo para una dueña de una pyme, o alguien que esté conduciendo una pyme, pero ahí sí que se profundiza. No es tampoco un taller como lo que podemos tener de liderazgo, de gestión del cambio, o de metodologías ágiles, en las cuales uno sale ya directamente con las cosas bien entendidas y con herramientas para trabajar sobre esos aspectos. No vamos a abarcar todos los aspectos que tengan que ver a esta necesidad de que las empresas sobrevivan. Porque hay aspectos como el tema de cómo vamos a manejar las finanzas, que lo vamos a ver el martes con Martín. Hay otros aspectos que tienen que ver de cómo hacemos para el tema de fijación de precios, cómo hacemos para poder contener a la gente. Lo vamos a ir viendo en distintas webinars que van a estar específicamente orientadas hacia esto. Ahora, sí quiero que se lleven de acá algo práctico, que cuando termine esto, como les decía en la landing, para los que lo han leído, quiero que mañana salgan a hacer cosas a partir de lo que puedan tener acá. Así que, aclaradas de alguna manera las expectativas, vamos a la presentación en sí. Conocen esta frase, conocen esta historia, hoy tenemos un problema. Pero me interesa sobre todo que a los que no la conocen a la historia, contárselas. Porque tiene mucho paralelismo con lo que estamos viviendo hoy. En abril, también en abril de 1970, el Apolo 13 sale con un objetivo, un propósito, que era hacer la tercera misión que alunice en la Luna. ¿Qué es lo que sucede a los dos días de haber partido? Un cortocircuito genera un incendio, ese incendio genera una explosión, y se quedan sin los servicios vitales en lo que es uno de los módulos, que es el módulo de servicio, con lo cual los astronautas, para poder de alguna manera sobrevivir, tienen que instalarse en el módulo de alunizaje, que era un módulo que tenía capacidad para dos personas, y que estaba previsto para que esas dos personas pudieran sobrevivir dos días en la Luna. Bueno, tuvieron que hacer todas las adecuaciones para que en ese módulo pudieran entrar tres y pudieran sobrevivir cuatro días. Pero, ¿cuáles son los paralelismos? Es decir, acá, cuando se produce el problema, la explosión impensada, no prevista, como quizás a nosotros nos ha pasado con el tema de la pandemia, como estoy seguro que nos ha pasado con el tema de la pandemia, porque cuando partimos a comienzos de año, nuestro propósito era llegar a la Luna con nuestras empresas, seguramente. Y nos apareció esta explosión que de pronto hace que hoy estemos preocupados de cómo sobrevivir, y tengamos que acomodarnos todos en el módulo de alunizaje. ¿Qué pasa con esta gente que estaba acá? El capitán, el comandante de la nave que lo representa, Tom Hanks, plantea esto, che, Houston tenemos un problema. Pero no se quedan esperando que Houston se los resuelva, si bien logran salir adelante con el apoyo de Houston. Tampoco los otros dos miembros de la tripulación dicen, bueno, ahora el comandante que decida todo y que defina cómo vamos a seguir y qué vamos a hacer. Se genera un trabajo en equipo que es muy interesante para los que quieran ver la película, Apolo 13, una muy buena película, entre los miembros de la tripulación, y si bien sirve mucho el apoyo de Houston, que nos podemos imaginar como el gobierno en este contexto claramente, pero terminan pudiendo volver vivos a la Tierra, también gracias a lo que ellos hacen. Y se termina convirtiendo, hay un título de una nota muy interesante, dice, el fracaso más exitoso de la NASA. Entonces quiero que nos quedemos con esta idea y que la piensen, y que si por ahí ven la película, hagan ese paralelismo con la realidad que hoy día estamos viviendo nosotros. Porque hoy Houston tenemos un problema. Estamos, como decía Jack Wells, en una situación en que la velocidad de cambio externo puede estar excediendo el cambio interno de tu empresa, y eso implica que el fin es inminente. En la velocidad de cambio, todo lo que está pasando alrededor nuestro, si no tomamos medidas internas, va a ocasionar que claramente terminemos mal. De alguna manera siempre hablábamos o decíamos, che, si lo urgente no deja tiempo para lo importante. Hoy estamos pasando una situación donde lo urgente coincide con lo importante. Las cosas hay que hacerlas ya, pero no hay que hacerlas de cualquier forma. Porque el mayor peligro en tiempos de turbulencia, no es la turbulencia, es que sigamos actuando con la lógica de ayer, como decía Peter Dracker, que es un gurú del marketing, y que ya lo citaba Patricia Cerrizuela en una webinar del viernes pasado. No podemos encarar esta situación, que es totalmente distinta, totalmente, no tiene parajón en el tema de lo que veníamos viviendo o pasando, con la misma lógica con que hacíamos las cosas antes. Ahora tenemos que abrir la cabeza. Y este es un primer desafío que les planteo. Dejemos de pensar de la misma forma que pensábamos hasta antes de la pandemia. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Principalmente necesitamos crear o morir. Este es el desafío. Este es el título de un libro de Andrés Oppenheimer, que se los recomiendo, que bien tranquilamente podría llamarse cambiar o morir. No hay muchas alternativas. O sea, estamos en un momento que es crítico y prácticamente esa es la disyuntiva. ¿Cuáles son las alternativas? Nosotros empezamos a buscar y seguramente venimos buscando. La única que no es aceptable es la del dibujo, quedarse sentada. Esperando que el gobierno resuelva mi problema, esperando que pase la cuarentena, esperando que otros hagan cosas por nosotros. Hoy lo importante es qué es lo que hacemos nosotros, por nosotros mismos y por nuestras empresas. Hoy lo importante es la actitud. Tenemos que salir a salvar a nuestras empresas. Los que tenemos que ponernos al frente somos los que estamos conduciendo, pero no de cualquier forma, no solos, pero sí fundamentalmente, y como lo plantea acá la película, vamos a pelearla. Si estuviéramos en un anfiteatro, me gustaría escuchar los gritos de ustedes, con el hop que gritaba en la película de 300. Pero esto es fundamental, tenemos que cambiar la actitud si no tenemos esta. Tenemos que salir a pelearla y pelearla pensando que depende de lo que nosotros hagamos, principalmente, lo que vamos a lograr. Ahora, seguramente que ustedes ante esto se dirán, che, está bien, pero ¿cómo? Y acá es lo que quiero proponerles de alguna manera en esta webinar. Les quiero plantear que vamos a definir reglas a seguir para encarar este camino. Quiero que salgamos entendiendo cómo armar una estrategia básica para no salir a tontas y a locas, como dirían de Luthier, que lamentablemente lo perdimos a Marco Murdoch en estos días. Viendo un plan para llevarlo a la práctica. Estos son los tres desafíos que yo me he planteado transmitirles hoy día a ustedes en esta webinar. ¿Por qué hablamos de reglas? Porque es un momento en el cual hay cosas que hay que tomarme como dadas. No hay mucho tiempo para ponerse a discutir. O sea, habrá cosas mejores, sí, pero hay ciertas reglas que no son inventadas por mí, sino que ya han demostrado que son efectivas y que las quiero compartir con ustedes. Y la primera es ser ágil. Ahora, ¿qué es ser ágil? Esta es una definición que dice ágil es la capacidad de crear y responder al cambio con el fin de tener éxito en un ambiente incierto y turbulento. Si no es para ahora, pegan el palo, como diríamos, ¿no? Entonces tenemos que ser ágiles. Y algunos de los principios del agilismo son los que quiero contarles ahora, que son las reglas que quiero que trabajemos, que marquen lo que vamos a hacer después. La primera, hoy más que nunca hay que... Y cuando me salió de casualidad que quedaba la imagen, dije, che, si la dejo, ¿eh? Porque seguramente se están sonriendo, pero no es que hoy más que nunca hay que ser rápido, como pensarán algunos de los muchachos, o hay que darse besos a distancia, sino hoy más que nunca hay que simplificar. ¿Y qué tiene que ver besos con simplificar? Bueno, besos en inglés es un acrónimo de manténlo simple tonto. Así que quiero que cada vez que alguien en sus organizaciones, ustedes empiecen a ver que la cosa se está poniendo complicada, se acuerden del beso, se sonrían y digan, che, lo simplifiquemos. Este no es un momento para embarcarnos en cosas que sean complicadas. Y este es un principio básico del tema del agilismo. Hay que simplificar las cosas. El segundo tiene que ver con que hay que focalizarse. Y que es claramente demostrado de que cuando uno abarca mucho, poco aprieta. Así decían el dicho que lo hemos cansado de escuchar desde chicos y quizás de repetir, pero que está demostrado a nivel también de organizaciones. Si tenés muchos objetivos que querés cumplir y que es muy probable que no los cumplas bien a ninguno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo les propongo que elijan uno o dos objetivos sobre los cuales se van a enfocar. Se habla dentro de lo que son las distintas metodologías de gestión de que no deberían ser más de tres. Yo les propongo ahora en este contexto que no sean más de dos. Ahora, con esto de simplificar y de focalizarse, pero hay una sola forma en que todas las cosas que vamos a hacer las podemos trabajar. que es involucrando a todos en la empresa. Este no es un desafío para el dueño. Este no es un desafío para los directivos. Este es un desafío para todos los que forman parte de la empresa. Hoy las personas que están formando parte de nuestra empresa hasta tienen el derecho de que las involucremos. Estamos subidos en la nave espacial peleándola para sobrevivir y no le estamos preguntando o involucrando en decisiones que le pueden costar la vida. Porque si se cae la empresa, muchas personas les puede implicar, no sé si se van a morir, pero sí les puede llegar a pasar, les puede afectar muchísimo. Y porque además está de vuelta claramente demostrado que si logras que todas las personas en tu organización remen en la misma dirección, vos podés dominar cualquier industria, cualquier mercado, cualquier competencia, en cualquier momento. Lo dice Gino Wickman, que es el autor del sistema operativo empresarial, EOS en inglés, que es una de las metodologías que trabajamos en particular dentro de lo que es metodología de gestión. Pero no dice nada nuevo, dice, che, sí, lo que hay que conseguir es que todos empujen en el mismo sentido. Hasta la ley de la física te dice, che, si todas las fuerzas van en el mismo sentido, seguro que avanzás. Pero también este es un momento en el que es necesario la colaboración entre empresarios, la colaboración entre emprendedores. A mí me encanta la idea de Cadena de Favores, otra buena película, si no la han visto, esto de ayudarnos mutuamente, porque en definitiva todo termina siendo mejor si esto se hace de esta manera. Y hoy, realmente, una de las cosas que me alegra es ver todas esas manifestaciones de solidaridad y de trabajo conjunto que se están gestando. Entre empresarios, porque se están apoyando en algunos casos, me he enterado, de empresas que están compartiendo la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque hay algunas que han tenido una demanda mayor y en vez de estar tomando gente, se apoyan a la gente de otros. Hay empresas que están compartiendo clientes, hay empresas que están compartiendo proyectos. Porque este es un momento en el cual este aspecto también es muy importante tener presente. Entonces, con estas cuatro reglas que quiero que las tengamos en mente porque van a ir marcando todo lo que les voy a proponer, empezamos a trabajar en otra cosa. ¿Y hoy en qué es lo que tenemos que resolver? Hoy las necesidades, esto lo inventé esta mañana acordándome de la pirámide de necesidades, dije, che, si las necesidades de las empresas hoy básicamente pasan por dos aspectos. Protegerse, proteger lo que tengo una instancia superior es generar recursos y si puedo con todo esto que es básicamente lo que hoy me permite sobrevivir, voy a crecer. Pero quiero que tengamos presente este esquema porque lo básico es proteger. No podés hacer nada menos que eso porque si no haces eso te morís. Pero es necesario pensar en general. Lo que todos sí o sí debemos hacer hoy día es cuidar. ¿De quién? de nosotros ya escuché un montón de webinars en los cuales sacan el ejemplo de este che, cuando se desprusuarice el avión, lo primero es que primero que se tiene que poner la cámara la máscara porque esa es la forma en que vas a poder ayudar a otros. Entonces lo primero que tenemos que cuidarnos son somos aquellos que de alguna manera tenemos hasta la responsabilidad de liderar porque necesitamos estar bien para ayudar a otros. ¿A qué otros? A nuestra gente, a la gente que forma parte de la empresa, a la gente que depende de nosotros porque pueden formar parte de la empresa pero está dentro de la cadena que depende de lo que nosotros generemos. Hoy nuestra gente necesita que se la tenga presente. Hoy nuestra gente no pensemos que la estamos protegiendo por no contarle qué pasa, por no involucrarla en lo que pasa. Hoy nuestra gente necesita como mínimo que la estemos acompañando y que además estemos viendo cómo puede aprovechar este tiempo que no sea con miles y un formas de entretenimiento para pasar el rato. pero también necesitamos cuidar a nuestros clientes. Me decía Alberto eso es evidente. Hay empresas que han abandonado a sus clientes. Hay clientes que no saben qué ha pasado con las empresas con las que estaban acostumbrados a interactuar. Planteándolo en positivo, yo recibo cada tanto un mensajecito de mi dentista para no hablar de grandes empresas sino de un profesional independiente. Primero para ponerse a disposición cualquier consulta que pueda hacer, no me puede atender pero está a disposición si me pasa algo. Después para darme el consejo de cómo cuidar la dentadura en la pandemia. Ahora para contarme que todavía no va a empezar a atender. Está presente. ¿A quién voy a ir yo cuando esto se levante? ¿Voy a buscar a otro profesional? No voy a ir a buscarlo a él. Entonces los clientes lo mínimo que hoy quieren es saber que aquellos que de alguna manera han estado relacionados con ellos siguen teniéndolos en cuenta. Habrá formas para pensarlo y conversarlo porque esto hay que trabajarlo entre todos, hay que involucrar a la gente de la empresa para ver cómo vamos a trabajar con nuestros clientes, cómo lo vamos a... cómo vamos a cuidarlo de alguna manera en este contexto. Pero también hay que cuidar la caja. Eso es claro. Hoy día si no tenemos cash, si no tenemos efectivo, estamos complicados. Así que no es solo una cuestión de partes blancas sino también de partes duras. Y cómo vamos a cuidar la caja es un tema que van a ver con Martín en la webinar del martes que viene. hay que tenerlo presente, no hay que olvidarlo, hay que empezar a bajar gastos, hay que renegociar contratos de alquiler, hay que ver cómo ir resolviendo para que no dependa solo de lo que el Estado nos pueda dar. Esto es lo básico, esto es protegerse, esto es si no haces esta parte estás muerto. pero lo que nosotros queremos ver es cómo hacer para generar y acá viene la segunda parte de esta webinar. Para generar no tenemos que salir a hacerlo de cualquier manera, tenemos que elaborar primero una estrategia. En una situación normal, si ustedes fueran al taller que doy sobre el tema de metodología de gestión, yo les diría que lo primero o si hubieran participado de alguna de las empresas en las cuales como consultores implementó este proceso, verían que primero se hace un diagnóstico que es uno de los elementos del famoso FODA, a partir de eso se trabaja revisando cuáles son los valores o definiendo cuáles son los valores que son los que van a cimentar el tema del propósito de la empresa, el propósito de la razón de ser de una empresa. Es aquello que moviliza a la gente que forma parte de la empresa porque percibe que es trascendente, que tiene sentido. Por ejemplo, el propósito de Disney es crear felicidad. El propósito de mercado libre es democratizar el comercio y el crédito. Existe una empresa que es subsidiaria de Google que su propósito es vencer la muerte. díganme si la gente que está dentro de esa empresa no siente que vale la pena estar ahí adentro trabajando por esos propósitos. Y así tiene que ser el propósito de alguna manera que uno define en situaciones normales. Pero tiene también que definir cuál va a ser el cliente al cual le vamos a ofrecer nuestro servicio. Porque en condiciones normales tengo que acotarlo, no puedo pensar que todos son mis clientes porque si no no voy a atender bien a nadie. Tengo que definir cuáles son los diferenciales que le voy a ofrecer a ese cliente que es lo que se llama también oferta de valor. Porque en esta pirámide se termina apoyando lo que es la visión que es lo que quiero que mi empresa sea en un tiempo a futuro normalmente uno habla de tres a cinco años. Con esto armado que normalmente en una situación normal lleva unos dos o tres meses dependiendo de dónde estemos tomándolo en la empresa si empezamos con la cuestión táctica o práctica que es definir los objetivos los resultados claves y las acciones. Lo que serían los OKR que por ahí se ha puesto de moda porque es una metodología que está dando muy buenos resultados a nivel de las principales empresas y que la están usando mucho a nivel de las empresas tecnológicas sobre todo pero que vale para cualquier tipo de empresa. Tengo que definir qué es lo que quiero conseguir los resultados claves que son cómo voy a medir que estoy alcanzando estoy acercándome a conseguir esos objetivos y cuáles son aquellas acciones que me van a permitir conseguir esos resultados principalmente. ahora esto es una situación normal no es la que estamos viviendo ¿cuál es la situación actual? La situación actual no nos da tiempo para tomarnos tanto tiempo valga la redundancia el diagnóstico se tiene que reducir a casi un mero relevamiento los valores no lo dejo lo dejo de analizar para ver cuáles deberían ser los copios y ya lo vamos a trabajar un poquito acá porque es fundamental trabajar a partir de valores eso no se puede y menos en este momento dejar de lado el propósito el propósito tenemos que revisarlo pero sobre todo ¿por qué? porque hoy no me interesa la visión hoy no quiero saber qué voy a hacer dentro de cinco años si no sé si voy a estar vivo como empresa dentro de unas semanas entonces hoy el propósito se convierte en que la empresa sobreviva si la gente que forma parte de la empresa entiende que esto no lo moviliza estamos en el horno ahora visto lo de otra manera che esto tiene que movilizar a la gente que forma parte de la empresa porque tenemos que a partir de este propósito definido empezar a trabajar rápidamente para poder generar los objetivos los resultados clave y las acciones que nos van a permitir lograr ese propósito cuando hablaba del tema del FODA en este momento hay que hacerlo pero simplificado algunos le llaman Flor esto en realidad lo llama una persona que yo admiro mucho pero que cambia la D de debilidad FODA es para los que no sepan fortalezas oportunidades debilidades y amenazas la flor cambia la D de debilidades por limitaciones la A de amenazas por riesgos ¿qué es lo que tenemos que ver? tenemos que ver primero cuáles son nuestras fortalezas tenemos una tendencia masoquista de ver cuáles son nuestras debilidades cuando en realidad tenemos que trabajar sobre nuestras fortalezas porque es bíblico hay que edificar sobre piedra y no sobre arena son nuestras fortalezas las que nos van a permitir salir adelante tenemos que descubrir cuáles son las oportunidades que nos puede dar este contexto pero tenemos que entenderlo entender quiénes son los ganadores en esta crisis porque hay gente hay empresas que son ganadoras hay rubros que son ganadores hoy mismo en la Gaceta aparecía un gráfico de una evolución de que se espera de los distintos rubros en el tema de la post pandemia y hay que estar atentos a ese tipo de información hoy sabemos que lo que pasa por el tema de la comida lo que pasa por el tema del cuidado personal lo que pasa por el tema del entretenimiento en casa son negocios que hoy día están de alguna manera teniendo demanda pero también hay que imaginarlo la post pandemia decían ayer en la charla de Endeavor lo que van a las empresas que van a estar van a ser las grandes empresas dentro de algunos años van a ser lo que mejor se imaginen esa post pandemia porque si nos enfocamos de vuelta el concepto del enfoque en las fortalezas y oportunidades que es lo que sucede se van a minimizar el tema de los riesgos y las limitaciones se van a ser irrelevantes entonces tenemos que hacer rápidamente un reconto un relevamiento de lo que son nuestras fortalezas tenemos que ver cuáles son las oportunidades que tenemos y a partir de este día agregando los relevamientos de los recursos disponibles empezar a caminar esto no es para iniciar para que lo lean quiero que tengan una idea nada más de lo que implicaba el proceso de elección de valores en una situación normal yo les decía que hoy día esto no sirve tenemos que copiar los valores ¿qué significa copiar los valores? vamos a verlo aquellos que hoy día son exitosos nosotros como con un grupo de empresarios fuimos a fines del año pasado a visitar Mercado Libre nos recibió Jacobo Cohen y Match que es uno de los cinco directores senior de Mercado Libre y que es tucumano fue una experiencia fenomenal para los que pudimos participar y una de las cosas que yo hice fue sacar una foto de un papelito que tenían sobre la mesa que es este dice ¿cuáles son los principios de Meli Meli en Mercado Libre? dice creamos valor a nuestros usuarios emprendemos estamos tomando riesgos estamos en beta continuo estamos permanentemente generando cosas hoy día todas nuestras empresas están en beta continuo pero a pesar de estar en beta continuo lo ejecutan con excelencia trabajan y competimos en equipo para ganar y a pesar de que damos el máximo nos divertimos entonces hoy día los valores de vuelta no hay que poner entrar en un proceso de evaluar cuáles pueden ser los valores son esto que yo le voy a anotar acá porque no tenemos alternativas tenemos que enfocarnos fuertemente en resultados o sea hoy necesitamos conseguir resultados trabajando en equipo lo que decía de involucrar a todos teniendo presente que las fortalezas de la empresa o de la organización no son las fortalezas de una persona sino que son la suma de las fortalezas de lo que componen el equipo tenemos que innovar lo que hablábamos de crear o morir pero si estamos dispuestos a innovar tenemos que asumir que podemos fracasar y esto es algo que lo aprendimos de los viajes a Silicon Valley también porque está fuertemente instalado en la cultura de ellos hay una tolerancia fuerte al fracaso te dicen si fracasas fracasas rápido ¿qué significa esto? no es el problema que fracasé pero no me vengas que cuando tenés que presentar el proyecto levantaste la mano diciendo que no tenía los recursos que necesitabas para hacerlo avísame al día siguiente que te lo encargué entonces esto tenemos que instalar en nuestras organizaciones y si logramos que se instalen va a ser un capital muy importante para aprovechar a futuro pero instalar la tolerancia al fracaso en toda la gente en todas las personas de la organización tolerancia al fracaso dentro de el que tiene que asumir que no va a poder o que no lo va a lograr avisando a tiempo el que tiene que el dueño o el gerente o el directivo que tiene que escuchar eso que no tome el fracaso como algo malo sino como una oportunidad que se tiene para poder rectificar el rumbo para corregir las cosas a tiempo si logramos cambiar en nuestra cultura este aspecto hemos avanzado bastante pero todo esto está enmarcado en otras dos grandes competencias que son la confianza hoy no hay tiempo para desconfiar de nadie y esto no significa que no tengamos que controlar lo que no hay tiempo para controlar mucho entonces hoy básicamente se tiene que dar más que nunca que si alguien me demuestra que no merece mi confianza o que no merece la confianza del equipo no puede seguir en el equipo la confianza está demostrado que lo que hace es agilizar los procesos hace ahorrar energía entonces necesitamos poder confiar entre nosotros y para eso tenemos que estar comprometidos con lo que hacemos hoy más que nunca no podemos instalar herramientas de control para saber si la gente está trabajando o no está trabajando en la casa tenemos que medirlo por resultados pero tenemos que confiar en lo que están haciendo yo tengo la suerte que con mi equipo de trabajo he encontrado gente que se ha involucrado de tal manera que no tengo que estar ni siquiera preguntando qué están haciendo tengo la suerte que con un cliente que estamos lanzando el tema de lo que es la comercialización en mercado libre y que necesitábamos poner una persona para que atienda las llamadas hablé con Sebastián que es uno de los de los vendedores le dije che Sebastián necesitamos tu ayuda para poder sacar adelante este proyecto y quería qué horario tenés disponible y me diga mira Alberto de 8 a 21 te sirve de 8 a 8 de 8 a 8 le digo Seba y los sábados y mira si los sábados para mí me dicen son igual que cualquier otro día hacerlo también de 8 a 8 eso es compromiso ahora por qué Sebastián está comprometido porque entiende también el tema de la importancia del proyecto para la empresa porque tenemos que aprender a comunicar las cosas la gente tiene que entender por qué pedimos lo que pedimos qué vamos a lograr con lo que le estamos planteando si nosotros a la gente le decimos mañana tenés que volver a trabajar porque tenés que como escuché por ahí cortarle el pelo a sos el peluquero de la veterinaria y tenés que cortar el pelo ah no dice yo no me quiero arriesgar sí pero no lo está parece que no le explicaste bien no le explicaste no lo involucraste no entendió que la empresa necesita para subsistir que él esté comprometido y que veamos cómo hacer para que resolvés de alguna manera lo que puede ser su planteo de inseguridad que es claramente entendible que exista entonces estos son los valores que hay que decirle muchachos con esto vamos a trabajar pero de ahí tenemos que avanzar a descubrir quién es nuestro cliente que puede ser el mismo que teníamos antes o puede ser que sea nuevo tenemos que entender quiénes son dónde están qué son estos son los criterios demográficos que se habla técnicamente pero también entender cómo piensan qué necesitan qué es lo que aprecian para poder responder una pregunta que qué problemas podemos ayudar a resolver a esos clientes porque si encontramos un problema que ellos tienen que nosotros podamos resolverlo significa que podemos pensar que van a estar dispuestos a pagar qué es lo que necesitamos dentro de este contexto en lo cual necesitamos estamos buscando cómo generar nuevos recursos pero eso que generemos como producto como servicio tiene que tener diferenciales todo el mundo está haciendo barbijos hoy día por eso suena interesante cuando aparecen esos barbijos con los colores del deca como me llegó el otro día me hacía sonreír o los barbijos que están haciendo esta empresa tucumana a partir de telas de zapatillas tienen un hay algún diferencial respecto de no es solo un barbijo pero yo les propongo que vayan más allá les propongo que definan tres cualidades únicas que su producto o su servicio va a tener qué significa que es única no es que no pueda tener la otra empresa u otra organización u otro emprendedor significa que otro no va a tener las tres juntas o sea no va a haber ningún otro que ofrezca exactamente las mismas tres cualidades y para esto les cuento un ejemplo hay una aerolínea Southwest que tiene definida como tres cualidades únicas de sus servicios tarifas bajas ustedes me dirán che hay muchas aerolíneas que tienen tarifas bajas es así y se ha ido generalizando vuelos puntuales hay menos pero hay varias aerolíneas que le apuntan a eso pero esto le agregan divertirse si yo voy a volar en Southwest sé que voy a encontrar estos tres elementos que de pronto me puede aparecer una azafata dándome la bienvenida metida en el compartimiento del equipaje o que me va me van a o que la zapata me va me va a presentar la medida de seguridad rapeando o sea hay elementos que hacen che realmente si yo viviera en Estados Unidos capaz que la elegiría entonces les propongo que piensen cuando si tienen que diseñar su nuevo producto o servicio si tienen que revisar su producto o servicio cuáles son esas tres cualidades únicas que tienen porque puede ser o no que necesiten un nuevo producto o servicio puede ser que solo necesiten adecuar lo que ustedes tienen ahora si lo tienen que definir diseñar les propongo rápidamente esto de vuelta design thinking es un taller pero les cuento rápidamente los elementos que les propongo que tengan presente uno es la empatía la empatía es lo que hemos venido conversando básicamente sobre el tema apartamos del cliente entendamos al cliente lo que piensa lo que dice la forma en que le le llega la información lo que necesita lo que le molesta para después definir cuál es el problema que le vamos a resolver y a partir de alguna técnica como lluvia de ideas tirar una idea de cómo lo vamos a resolver armando después lo que se llama un prototipo o el mínimo producto viable que ya lo vamos a retomar para eso testearlo y entrar en un proceso ya concreto de venta esto del mínimo producto viable es un tema un concepto muy interesante trabajando en una empresa de un amigo que me está escuchando acá hicimos todo este proceso pero cuando llegamos al punto de que había que desarrollar el mínimo producto viable pasaron dos semanas me cansé de insistir pero evidentemente no me logré hacer entender de que eso de que eso era tiempo que estábamos perdiendo en este contexto porque desarrollar un mínimo producto viable tiene que ser algo que sea no necesariamente complejo si aplicamos simplicidad un mínimo producto viable puede ni siquiera existir y cuando pensaba qué ejemplo contarles me acordaba de la charla que dio Andy Freire en la escena de la fundación del año pasado y Andy contaba que junto con Santiago Bilinki decidieron testear un producto que eran unos anteojos para sol armaron la página web esta que ven acá se llama Paul Simon le pusieron porque uno de los miembros del equipo se llamaba Pablo Simón pero no sonaba muy bien Pablo Simón como nombre de la marca y armaron todo que llegaba hasta el punto en que la persona hacía clic para comprar en el momento que hacía clic para comprar le apareció un mensaje que decía disculpe estamos teniendo inconvenientes les informaremos cuando lo solucionamos porque lo que ellos querían saber es cuánta gente que entraba en la página estaba dispuesta a comprar el producto y llegaron a la conclusión que no valía la pena hacer la inversión y gastaron dos mangos haciendo una página web para probar eso entonces armar un mínimo producto viable es armar algo básico que me permita testearlo con algunos clientes y cuando ya veo que eso está marchando que es algo rápido tiene que ser algo rápido salgo ya directamente a venderlo o ofrecerlo y ahí cuando tenemos todo esto estamos en condiciones de armar nuestro plan donde antes de ir a los objetivos propiamente dicho tenemos que pensar y eso lo tenés que pensar vos que sos el que dirige la empresa con tu directivo que cuánto queremos facturar cuánto necesitamos facturar cuánto queremos ganar de esto para a partir de ahí definir los objetivos entonces resumiendo tenemos clara las reglas simplificar focalizarse involucrar a todos colaborar entre todos con otros empresarios con otros emprendedores podemos ir a una especie de checklist de pasos a seguir que yo les propongo que podrán tomarlo o no espero que les sirva podrán adecuarlo pero que básicamente entiendo que pasa por lo siguiente primero convoca a tu gente si no lo hiciste si no estás trabajando en equipo con la gente que forma parte de tu empresa convocala comunicar el propósito de que todos trabajen juntos para ayudar a que la empresa sobreviva y comentar esto de los valores que te dije saca algunos dejalo a otros no sé como vos quieras validen junto el diagnóstico hay un diagnóstico que tenés en la cabeza con tu fortaleza con las oportunidades que se pueden dar pero valídalo junto con la gente porque es empezarlo a involucrar a ellos de partida pero acá hay otro elemento que es muy importante y que tiene que ver también con la confianza no le mientas si la cosa es dura si la mano viene dura decíselo todos tienen el derecho a saber dónde se está parado y porque además si vos le mentís estás mirando la confianza que tu gente te tiene a vos y eso es algo que no es fácil después de recuperar definan juntos quiénes van a ser sus clientes qué problemas le van a resolver con qué productos servicios cuáles van a ser esas tres cualidades únicas que le proponía que definan esto lo pueden hacer mañana explicita cuáles son las expectativas o tus necesidades de facturación o de ganancias pónganse objetivo y resultado a conseguir cada uno cada uno tiene que tener objetivos que se plantean alcanzar aquel objetivo que es lo que quiero lograr y que tiene que motivarme un resultado es un número que me indica si estoy alcanzando o no ese objetivo y lo tiene que tener cada persona que forma parte del equipo y salgan todos a vender un ex jefe mío Oscar Castillo decía todos somos vendedores y más en época de crisis porque vender es lo que nos va a permitir generar recursos hasta acá es de alguna manera lo que entendía que podía ser el punto de partida para esta serie de webinar que estamos lanzando acá entendía que podía ser un punto de partida para que ustedes puedan empezar si no han empezado ya corregir si no han corregido si ven que hay elementos de acá que les sirvan para corregir lo que vienen haciendo pero para cerrar les quiero dejar algo que trabajo yo cuando explico estrategia que no me gusta trabajar con el arte de la guerra que es el libro típico de estrategia sino que a mi me gusta trabajar con un problema de Mario Benedetti el problema se llama táctica y estrategia dice mi táctica piensenla y escuchenla como un varón que se está tratando de levantar una chica como no desde un punto de vista romántico piensenla desde el punto de vista de yo que estoy hablando o estoy imaginando en la relación con mi cliente esta es la receta mágica para el tema de marketing para el tema de la experiencia del cliente dice mi táctica es mirarte aprender como sos quererte como sos mi táctica es hablarte y escucharte construir con palabras un puente indestructible mi táctica es quedarme en tus recuerdos no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendemos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo mi estrategia es en cambio más profunda y más simple mi estrategia es que un día cualquiera no sé cómo ni sé con qué pretexto por fin me necesites mi táctica como empresario tiene que ser entender a mi cliente aprender como es quererlo como es escucharlo hablarle a través de las redes hablarle a través de la comunicación que puedo generar con él pero hablarle también mi táctica que empiece a recordarme que me tenga presente y que sepa que cada vez que se relaciona conmigo no le voy a estar vendiendo cosas que no no son lo que él necesita o no son lo que le estoy diciendo que es porque yo soy franco pero nuestra estrategia en definitiva y que es lo que hará que nuestras empresas perduren porque perduran cuando conservamos a nuestros clientes es que esa persona por fin me necesite hasta acá el tema de mi presentación abro el espacio para preguntas bueno primero que nada felicitaciones mi nombre es Salvador y una pregunta es cómo hacer para que una empresa de muchos años con un directorio o dirección digamos conservadora rígida que no va de la mano de la cultura agile pueda asimilar todo esto que explicaste vos se le mueva al piso y lo pueda ejecutar de esta manera y no tratando de hacerla digamos a la vieja usanza con los moldes y formatos antiguos de resolver las otras crisis ¿no? Mirá yo te cuento mi experiencia personal yo tuve que pasar por esa situación o sea yo estaba trabajando en una posición de directivo eso sí de directivo dentro de una empresa que no se caracterizaba precisamente por el tema de ser innovadora y logré que que se encarara todo un proceso de transformación aplicando una metodología que se llama cuatro disciplinas que es de COVID a partir de venderle mi entusiasmo o sea lo primero es que que conozcan que existe otra manera de hacer las cosas y que esa otra manera de hacer las cosas puede dar resultados hoy día estamos en un contexto en el cual puede haber más disposición de gente que está acostumbrada a hacer las cosas de determinada manera a que se la haga de otra porque el peor obstáculo que hay para cambiar es cuando soy exitoso cuando yo soy exitoso digo ¿por qué voy a cambiar? ahora en general las empresas están complicadas y yo creo que puede haber mucha más avidez por parte de los directivos de escuchar nuevas propuestas también sí hay una cuestión que es importante yo empecé trabajándola primero con mi equipo en un tema de los cambios sobre mi ámbito de influencia directa y cuando se empiezan a ver mira esto cómo están trabajando de otra manera cómo están gestando el cambio de otra manera empieza también a querer replicarse en otras partes de la organización pero claramente en ese no son no son soluciones sencillas pero creo que la mejor herramienta es esta de contarle a más hasta lo que te tiro como idea mira participó de una webinar que me pareció muy interesante ¿por qué no la escuchan? yo tengo una chica amiga que perdón estaba alguien teniendo compartir pantalla tengo una chica amiga que me llamaba el otro día que me dice che Alberto no logro que mi jefe salga de la depresión y el tema le digo bueno claramente vos no podés reemplazarlo a tu jefe o sea al dueño de la empresa lo que está en tus manos es tratar de ayudarlo a él que asuma otro rol en esto y diseñamos de alguna manera esta idea si le propones que yo le decía una de las webinars que les recomiendo que dimos y la de Martín Quirós que es cómo superar la tormenta le decía que escuche la que escuche esta webinar y después proponerle que la conversen juntos para ver a ver cómo hacen para salir adelante digamos o sea porque hoy tenemos lo que no podemos hacer como le decía es no hacer nada o sea esa es la la cuestión no es fácil pero son alternativas que existen genial muchísimas gracias Alberto no por favor bueno gente les agradezco mucho por haber participado si les gustó como dicen los artistas cuando terminen recóndenlo para que lo lo vean otras personas porque esto también es una cuestión de cadena de favores esto de que si hay algo que me sirvió a mí lo compartamos con otro para que le sirva a otro y así quién sabe a cuánta gente podamos impactar entre todos gracias